Saludos a todos, bueno estoy aquí en Santa María, es la segunda vez que vengo aquí, hace unos años atrás estuve para el juicio de Michael Jackson Me acuerdo de estarlo cubriendo de aquí, la verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes, los que están viendo el Gord y la Flaca Sabían que estuve en Disneylandia, jueves y viernes, y hoy aquí, mañana esto lo vamos a poner un pedazo en el Gord y la Flaca cuando hagamos el programa Y una vueltecita para la horóscopos, a ver Déjame no meterme en problema, aquí no voy a hacer que esté el novio por ahí Más bien, Raulín, tenemos que poner a bailar aquí ¡Sansi! ¿Qué quieres que baile? ¡Maribán Sandwich! No puedo con eso Maribón, con eso vas a matar al camarón La verdad que con eso no puedo, entre la barriga mía y el trasero de ellos es peligroso eso No sé cómo se mata el gusano pero no con eso ya Tuviera que perder unas libritas Bueno, también vamos a tener el de Banda Machos esta noche, Julián Álvarez que está aquí también Lo vamos a presentar, vamos a estar aquí con ustedes toda la tarde, de verdad que pasándolo muy bien Gracias, igualmente No, gracias a ustedes, chicas ¡Un buenito para Raulín! Que siempre nos ha apoyado y nos ha querido muchísimo, ¿verdad?